Soy Sol Abadi, soy fotógrafa de moda y de publicidad. Este desafío fue bueno porque tuvimos que trabajar con poco tiempo, improvisando, interpretando la obra de otro. Por suerte a mí me tocó con Fabiancita, que lo admiro mucho, me gusta mucho lo que hace, así que fue súper fácil seguir lo que él hizo. Ra va a intervenir lo mío, que también es divertido, me gusta su vandalismo. Está bueno haber participado con artistas de estilos tan diferentes porque permite una obra más rica, interpretaciones distintas, miradas diferentes sobre una misma cosa. Me encanta que las marcas convoquen artistas para hacer este tipo de performance y nos puedan incluir en eventos de una forma novedosa.